Hola amigos, y bienvenidos a una nueva noticia. Y es que Ricardo Pelaez ha confirmado que buscarán contratar a Julio Furch, en el próximo draft de la Liga MX para el Apertura 2016. Tras la posible salida de Darío Benedetto del Club América a Boca Juniors, el club ya busca suplir su ausencia. Y los candidatos principales son... Silvio Romero, jugador de Jaguars de Chiapas, Dayro Moreno de Xolos, y Julio Furch de Veracruz. Furch ha jugado en 5 equipos en su carrera. Y ha anotado un chingo de goles. ¿Qué jugador te gustaría más para el Club América? No olvides dejar tu comentario. Bueno amigos si te gustan este tipo de noticias, no olvides suscribirte a este canal, y deja tu comentario si quieres salir en los saludos. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.